¡Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Pokémon Negro 2! Bueno, en la parte anterior habíamos terminado de mirar lo que nos dejaban de ruta y nos habíamos ido ya al gimnasio de tipo agua, el octavo y último, y nos habíamos quedado justo antes de enfrentarnos al líder. Así que venga, vamos allá y a ver qué tal se nos da. Si no recuerdo mal, tenemos puesto a Union en primer lugar. El problema es que, claro, es muy típico que los Pokémon de tipo agua puedan tener ataques de hielo, incluso aunque no compartan ese tipo. Así que a ver qué tal. Además, después de ver el día que tuvo hoy era Luka, no sé si confío ya tanto en él para esta batalla. ¡Eh, ya estás aquí! Y tienes penta de ser fuerte. ¡Venga, vamos al lío! Joder, qué directo es este hombre, ¿no? Tres Pokémon. ¡Oh, mira! ¡Qué bien! Roca agua para destruirlo. ¿Debería hacer más un giga drenado? Lo digo más que nada porque este Pokémon supongo que tendrá más defensa física. Pero bueno, lo voy a hacer por cuatro. Es muy altamente probable que muera. ¡Robustev, en serio! ¡Tiene Robustev! Bueno, este turno le va a curar seguro. Vale, se baja las defensas. Pero sube mucho el ataque y la velocidad. ¡Vamos! ¡A ver de que eres capaz! Suponía. Y si no recuerdo mal, creo que la Robustev no puede funcionar dos veces, creo. Ah, pues sí. O sea, tiene que tener toda la vida. Pensaba que era solo una vez. Bueno, pues nada. Ah, creía que iba a usar otra hiperpoción. Bueno, hubiera estado muy bien gastárselas todas. O a lo mejor esa era la única que tenía. Bueno, el primer Pokémon ha sido extremadamente fácil. Onion ni ha recibido daño. Wailord. Vale. No sé si Wailord va a suponer igual mucho problema. Si tiene mucha vida, dudo que lo mate de un golpe. Efectivamente. ¡Buah! Amnesia, lo sabía. Por eso también no he querido hacer giga drenado. Bueno, pues sí. No está siendo muy complicado por ahora el gimnasio. Incluso si con el último Pokémon Onion cayera, tengo otros cinco Pokémon ahí esperando. Para darle una paliza. Ay, casi 48. Jellycent. Vaya forma de arrastrarme. Pero las olas difíciles son las que más me gustan. Jellycent sí que podría tener algo hielo. Eh, pues sí. Creo que a lo mejor sigue siendo Haguda. Porque Jellycent es bastante tanque especial. Vale. Ah, qué cabrón. Tío, una valla. Podré matarle el otro golpe. ¡Oh, tío! Con los críticos. ¡Ay! Tío, qué mala suerte. O sea, me hace un crítico y encima se suben todos los stats, que era como una probabilidad muy baja, si no recuerdo mal. Y gracias a eso es más rápido que yo. Qué mala suerte, ¿no? ¡Joder! A ver, sí. Pringles sería la mejor opción. Pero el problema, claro, es que nos hacemos efectivos mutuamente. Y encima él se ha bufado. Me cago en su madre. Anubis es que no tiene nada especialmente eficaz. No sé cómo va a acabar Pringles, la verdad. Es que eso de que encima se haya bufado no me ha gustado mucho. Y claro, es más rápido. Obviamente es más rápido. Oh, menos mal. Creía que me iba a matar de un golpe. Le quito una puta mierda. Bien. Pues que no me puedo creer la mala suerte que he tenido con un viento haciago. Además por partida doble. Venga, Lucas, haz tu crítico. Aunque bueno, creo que Veneno X no se lo puedo hacer porque... Creo que le hace poco por ser fantasma. A ver, le puedo hacer un mordisco, pero no sé cuánto le va a quitar. Bueno, pues ya está. Alucard vuelve a estar en racha. En los combates importantes no puedo desconfiar de Alucard. Si siempre cumple. ¿Cómo se le ocurra a tu equipo Pokémon? Sois lo más de lo más. ¡Hasta otra! Este chico parece un poco imperactivo, ¿no? No solo tienes pinta de fuerte. Es que encima lo eres. Me has barrido como una ola gigante. Ah, me he emocionado tanto que se me ha ido la olla. Tenía que darte esto. Me da mucha pena porque si no fuera por la mala suerte que he tenido con el viento de Aciago, seguramente Union se lo hubiera podido hacer entero. Pero bueno. Siempre tiene que venir Alucard a salvar el día. Medalla ola. Esta es la medalla ola. La nueva medalla de Teselia. ¿A qué mola? Bueno, ahora que ya tienes las ocho medallas de gimnasio, podrás hacerte amigo de todos los Pokémon de Teselia. Y esto también te voy a dar esta MT. Escaldar es un buen movimiento. Lo que pasa es que, claro, teniendo ya Surf con Pringles, que lo vamos a necesitar para movernos, pues tampoco... Y además Surf creo que era más potente. Si osas Escaldar, podrás causar quemaduras al Pokémon rival. Y también podrás usarla cuando te congelen. Hola, me vuelvo al agua. Si quieres unirte, tú verás. Este tipo es muy extraño. Me encanta cómo se ve el mechón de pelo. A ver, quiero mirar un momento Escaldar. A 80, sí. Está bastante bien de potencia. Pero ya digo, yo creo que me merece más la pena Surf. Y Pringles tiene muy buena variedad de ataques, como para quitarle uno para tener dos de agua. Pues tenemos todas las medallas. Y lo que me sorprende es que ayer estaba haciendo las miniaturas de Pokémon y me quedé como... Parte 50 ya y no tenemos todas las medallas. Tan largos serán los Pokémon y no resulta que este en concreto es mucho más largo. Porque antes de la parte 50 ya habíamos terminado el negro 1 y el escudo. ¡Tienes todas las medallas! ¡Eres increíble! Podrías ir tranquilamente a la liga Pokémon. Pero antes a por el equipo Plasma. ¡Ah! Joder, has vuelto rápido. ¡Eh, colegas! No he podido evitar escucharos. ¿Quiénes son el equipo Plasma? ¿Cómo no los conoces? ¿Que quiénes son? Unos ladrones que le robaron a mi hermana su Pokémon. ¡Y a todo el mundo! Unos desalmados que pretenden usar el poder de los Pokémon para congelarte, Celia, y hacerse con ella. ¿No los conoces, Ciprian? ¡Para nada! Cuando el mar es tu casa, esas cosas ni te van ni te vienen. Sí, este tipo oficialmente vive en su mundo. ¿No ves que al final todos los ríos van a parar aquí? Así que pensáis que los del equipo Plasma son mala gente, ¿no? ¡No! ¡Son muy majos! O sea, que no pensáis que sean mala gente y aun así lucháis contra ellos. Pero vais a tener que decírmelo con vuestras propias palabras. Entonces sabré más claramente vuestros deseos y aspiraciones. ¡Hasta luego! Ah, adiós. No sé si lo de este tío es pachurra o pura irresponsabilidad. Pero me acaba de cortar el rollo, ¿sí, verdad? Bueno, dejémoslo. Debemos centrarnos y detener al equipo Plasma. Y para eso lo primero es averiguar dónde están. ¡Separámonos! ¡Ve a comprobar la ruta 22! Eh, ¿la 22 es la de delante? Bueno, primero vamos a curar al equipo. Vale, sí, curarme... A ver, ya digo, Onion lo ha hecho muy bien. El problema ha sido... ¡Joder! Pero yo esperaba que iba a tener algún Pokémon de estos que tuviera el doble tipo con hielo. En plan un Wall Rain o algo así. Porque, ya digo, si no fuera por lo del viento hacia Go, a Onion yo creo que bastante tranquilamente se lo hubiera hecho. Vale, a Onion no le quedaba mucho, ¿verdad? Pues voy a dejarle ya hasta que termine de subir y ya ponemos a Birdo. Con una batalla más sube, le queda poquito. A ver, quiero comprobar... Eh, bueno, esto era lo de la ciudad, ¿no? ¿Para qué queremos el mapa? Vale, sí, la ruta 22 es la de arriba. Así que básicamente por donde no podía ir antes, ahora podré ir, lo más seguro. Bueno, pues vamos rapidito, porque ya luchamos contra todos estos entrenadores. Así que a no ser que me salga algo nuevo. Eh, no. Por aquí. Vamos a ponernos el Zaori, por cierto. A ver, cuidado con el cría Pokémon, que este nos reta de nuevo como nos vea. Eh. Hola, Terrakion. ¿Por qué los perros o lo que sean, o bueno, los justicieros creo que eran? ¿Por qué salen de manera tan random en este juego? No lo entiendo. Bueno, pues voy a guardar. Antes de ir al equipo Plasma, capturemos a Terrakion. Oh, Dios mío, estoy teniendo flashbacks de Pirition, que no sea tan complicado, por favor. A ver. Lo primero de todo, Veloz Ball. Y sí, funciona solo el primer turno. No, es que claro, una gente me dice una cosa, otra gente me dice que dura cinco turnos y tal, y me liáis. El Pokémon que irradia a esa aura tan majestuosa ante ti no es otro que Terrakion. Ah, vale, que me estaba hablando alguien. Creía que era como un narrador random, no sé. Dichosos los ojos. Terrakion es uno de los tres Pokémon que se enfrentaron a los seres humanos para proteger a sus congéneros de un agrio conflicto. Sí, nosotros dos que ya tengo capturados. Probablemente se ha percatado del peligro que supone en estos momentos el equipo Plasma, y está buscando a un entrenador que dé la talla para enfrentarse a ellos. Que haya parecido delante de ti resulta, sin duda, un fenómeno extraordinario. Pero dejamos las divagaciones para otro momento y entremos en materia. Tú, ¿te estás enfrentando al equipo Plasma? No, yo soy su amiga. Yo era una espía secreta. Vaya, me parece una decisión respetable. Tanto tu equipo Pokémon como tú debéis elegir la senda que queréis tomar. Lo que debes hacer es exprimir al máximo el potencial de tus Pokémon y prestarles atención. Acepta este obsequio de mi parte. Acromáquina. Este es un prototipo de mi dispositivo para estimular a los Pokémon. No funciona con los Pokémon que se encuentran en pleno combate, pero quizás te resulte de utilidad. Te deseo un próspero y agradable viaje. Estimular a los Pokémon. Por cierto, una cosa. En la Gruta Marina de la Ruta 21 he visto algo que me ha recordado a nuestro encuentro en la Ruta 4. Ah, sí, se refiere a que seguramente ha apartado ya al Crassel ese que estaba ahí, ¿no? No sé qué hay por ese camino. Supongo que se puede volver en algún momento. Bueno, no esperaba tener una escena así que voy a volver a guardar porque si la cagamos pues no quiero volver a hablar con este señor. Quiero mirar la cosa esta que me ha dado. Permite aumentar forzadamente las características de los Pokémon. Pero no puedo usarlo ni nada. Ahora es cuando pasamos de Terrakion y es como, bueno, adiós, no me interesa. Vamos allá. Terrakion en el negro 1 creo recordar que me dio muchos problemas. Velozbol. Es verdad, Virision al final lo capturamos con la Velozbol después de tanto sufrimiento. Oh, Dios mío, ha estado a punto. No creo que no mate de una hoja aguda, ¿no? Este, o sea, le hago eficaz, pero este tipo tendrá una buena defensa, o sea, es un legendario. ¡Onion, no! ¿Por qué? Segundo intento. Ya no sé si atacarle, ya me da miedo. ¡Oion está cabreado después de que injustamente acabara perdiendo en el gimnasio y ahora quiere matar a todo lo que se le encuentre delante! Bueno, otra oportunidad para lanzar la Velozbol y atraparle sin sufrimiento de por medio. Joder, esta vez ni un poco se ha movido. Oh, Dios mío, me ha devuelto el crítico, se ha vengado. Oh, Dios mío, pues quizás la hoja aguda le hubiera matado aún así, ¿eh? Qué poquito me cura la campana concha para la hostia que le he pegado. ¿Cómo pega el cabronazo? Bueno, Union va a morir, seguro. Solo tengo tres Ultra Vol, mierda. Creía que había comprado el sur. ¡Oh, vaya! Bueno. Me encanta cuando pierden el tiempo con refuerzo. Al menos este Pokémon dudó bastante que se pueda recuperar. Virizion sí que tenía giga drenado o algo así, ¿no? Vale, tengo que tener en cuenta no sacar a Sahara. A ver, no solo porque me hace eficaz y me la reventaría, pero es que el casco dentado a lo mejor le mata. Bueno, pues me quedé sin... Pues venga, la Super Vol, que luego no las uso nunca. O uso Poké Ball o voy directamente a la Ultra Vol. ¿Por qué tanta intensidad en usar refuerzo? Es como si lo intento más fuerte, a lo mejor se hace algo. A lo mejor está intentando llamar a sus compañeros, pero como los tengo capturados no vienen nunca. Está ahí llorando, como ¿por qué no vienen mis compañeros? Pobrecito. Bueno, pues nada. Adiós, Union. Bastante has durado, sinceramente. A ver, ¿quién podría tanquear aquí mejor? A Anubis es que claro, el Lucha le hace eficaz. A Lucard, el Roca. Todos van a ser débiles a algo, desgraciadamente. Aquí no tengo el tanque perfecto, a diferencia de con los otros dos. Espada Santa no sé cuántos PP tendrá. Porque claro, si llega el punto que se gasta, pues lo mismo ya puedo sacar a Anubis y que tanquee todo lo tipo Roca. Ah, vale, pues no me ha hecho Avalancha por alguna razón. Cuando Espada Santa me hace poco eficaz entre cuatro. ¡Oh, ya no se mueve ni una vez! Oh, tenía eso también. Que no lo ha llegado a usar nunca hasta ahora. Vale, creo que ya debería poder ir usando las Turnovol. Ya han pasado más de diez turnos. Volvemos a los refuerzos. Venga, vamos a ir usando las Turnovol. Qué pena, ya digo que este equipo no tenga nada de cambiar estado. El único sería Anubis, pero claro, Anubis... Primero no tiene vida como para que le haga un palmeo, porque encima le hago eficaz. Y segundo, Anubis encima me lo revienta de una Espada Santa. Muy efectiva la Turnovol, ¿no? No, no se mueve ni una vez. Ah, ya vamos. No sé si Alucard va a sobrevivir esto. No. Me parece a mí que esta vez no lo vamos a capturar. Me va a tocar reiniciar, me parece a mí. Me voy a lanzar a suave. ¡Gracias! 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 Bueno, pues nada chicos Aquí estamos, me quedé sin honorable Pues ahora ya sí, vamos a las pokewars No nos queda de otra Creo que sí se la debe de gastar ya la avalancha, hace mucho rato que no lo usa Espada Santa tiene más PP de lo que pensaba Porque ya ha usado muchas y sigue teniendo PP para usarlo ¡No! Sí me afecta Mierda, tío Todo para esto, para terminar horriblemente La musiquita feliz ¡No! Pues ya, vamos otra vez, desgraciadamente Oh tío, que asco, cada perro está siendo peor que el anterior Bueno, al menos ya digo, este no se cura Pero me sigue doliendo Joder, vaya mierda de velozbol Venga ¡Hijo de puta! La guerra La guerra que me has dado antes ya no te capturas a la tercera Y no ha sido la velozbol, ha sido una ultrabol normal ¡Te odio! Pokémon Gruta Las leyendas hablan de este Pokémon que derribó un castillo con su propia fuerza para proteger a otros Pokémon Venga Bueno, sigo pensando que Virición ha sido el peor de los tres Al menos en el negro dos, en el uno creo que sí fue Terracion el peor con diferencia Bien, pues al final no me ha hecho casi daño, así que supongo que podemos ir para adelante Aunque claro, viendo que hemos llegado al equipo plasma Quizás sí debería ir a comprar ultrabol Sí, creo que me vais a disculpar un poco y voy a ir a por las ultrabol Volvemos a estar aquí Ya llevo como 30 ultrabol, así que deberíamos estar bien Voy a usar un repelente Después de esto no me apetece mucho capturar, la verdad Max repelente Vale, sigo teniendo 25, vamos bien Y el Zauri que lo había quitado antes Y el Zauri que lo había quitado antes Vamos allá Boquete gigante Ya no estarán... ¡Ah, sí, sí están! ¡Hola! Creo que dicen lo mismo Ah... Vale, creo... Creo que al final sí voy a tener que ir donde me ha dicho Acromo En serio Bueno, mira, podré capturar por fin un... ¿Escadril? Que tenía ahí la espinita clavada Ehh... Uff... Ese cadrenado yo creo que capaz lo mata Voy a ver cuánto le quita Pulso Dragón Vale... 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 No sé si le... A ver, le hago neutro, pero... Veremos... A ver... Ah, pues le quito bastante menos de lo que creía Sí... Incluso podría hacerle otro... Si confío en que Onion no haga el crítico Bien... Bien, 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 bien... ¡Uh! ¿En serio tiene eso? Siempre se me olvida que puedo empezar el combate con la Veloz Vault... Pero bueno... ¡Ya podías haber sido así, Terracion! ¡Ya podías haber sido así! Pokémon Subterráneo Coloca sus garras y su cabeza de manera que se convierten en un taladro Puede incluso taladrar una plancha de acero Pues sí, creo que voy a tener que ir a lo de la Gruta Marina, me parece a mí Estamos por aquí ¿Te quitas? ¡Ah! Esto es lo que hará el objeto que me ha dado, ¿no? Sí, la acromáquina Oh, me ataca Creo que no lo tengo No, bueno... Pues ya que estoy intento llevármelo Vale... Este tipo sé que tiene mucha defensa física Seguramente una hoja hoda no lo mate Pero bueno, voy a intentar hacer un giga drenado ¡Oh, wow! Le quita muy poco Pensaba que al ser especial le iba a hacer más daño Me ha quitado muy poco para ser un crítico, me ha dado un poco de pena Bien, pues vamos a intentar capturarlo ¡De nuevo me olvido de usar en el primer turno la Veloz Ball! ¡Vaya! Muy fácil había sido Excadrill ¡Oh, no! ¡Oh, no! Quizás debería haber cambiado ¡Bien! ¡Vale! ¡Gracias por estas capturas más fáciles después del infernal de Eterracion! ¡Pokémon casa roca! Si la roca que lleva sobre sus espaldas se quiebra en un combate territorial se siente inseguro y se hace más débil Vaya, la cromáquina se ha estropeado ¡Joder, vaya mierda después de un uso! Vamos a curar a Onion, que aún tiene que subir de nivel Aquí estaba, ¿no? Quiero superfección ¡No, Eterno! Yo creo que así va bien Si realmente con un combate ya sube de nivel ¡Oh! ¡Joder! No estaban escondidos Ni nada, ¿sabes? O sea, literal ese barco se tenía que ver desde el otro lado de la cueva ¡Los has encontrado! ¡Sabía que podía contar contigo! ¡Sí! Sí, pero ¿por dónde entramos? ¡Esperad que voy! Ah, este va a ser el líder Una pesada pasarela desciende majestuosamente Se sabía que iba a ser este ¡Hola! ¡Salucionado! ¿Pero tú no habías dicho que no ibas a luchar contra el Equipo Plasma? A ver, colegas A mí el Equipo Plasma no me ha hecho nada En realidad ni siquiera sé si son tan malos como dicen A lo mejor lo son Pero si tengo que pensar que son mala gente Será porque yo lo he decidido y no porque lo diga todo el mundo Pero os he visto en apuros y he decidido echaros un cable Ni más ni menos Gracias Vosotros estáis convencidos de lo que hacéis Y eso me da buena vibra Como lo de buscar Pokémon robados Evitar que congelen toda Teselia Todo eso mola mucho Siempre que tengáis bien claro por qué lo hacéis Es como no estoy segura de por qué quiero salvar la región Pues no la salvo La fuerza de vuestras creencias es lo que os da fuerzas a vuestros Pokémon y a vosotros Creo que el jaleo que he armado los ha alertado Ed con cuidado, ¿vale? Hombre, como para no haberles alertado Lo que hay que ver Y ahora el tío se nos larga Bueno, supongo que esta es su idea de hacernos un favor ¡Entremos! Adiós, Tocino ¿El Zauri reacciona aquí con algo? ¿Alguna cosa? Me parece que no No Vale, chicos, pues este es el momento perfecto para dejar el vídeo Justo antes de entrar a la guarida plasma Creo que aquí es donde está el magmatizador Tendremos que ver Por lo tanto, tendría que ir descargándome la herramienta esa Que hace posibles las evoluciones por intercambio Guardemos Vale, ha sido fácil llegar al barco, ¿no? Oh, Terrakion Ya digo, es que lo que no me gusta es eso Que los perros salen Bueno, perros, justicieros, lo que sea Salen de forma súper aleatoria en este juego Es como, ah, hola, mira, un Terrakion ¿Por qué no? Pues chicos, vamos dejando aquí esta parte de Pokémon Negro 2 Lo avanzaremos para la siguiente ronda Y mañana continuamos con Resident Evil 2 Antes de despedirme Darle las gracias a todos los miembros del canal Por el gran apoyo que nos están dando Y recordar que también os podéis hacer miembro a través del botón unirse Que está más abajo Si os ha gustado el vídeo os animo a dejar un like, un comentario y a suscribiros al canal Muchas gracias por ver y adiós Venga, Lucard Joder, no existe el crítico, se le han gastado ya en los gimnasios A ver, al menos en las batallas importantes lo hace, pero... Eh, batalla interesante No avanza No avanza Batalla de Metapod No avanza No avanza No avanza No avanza